En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor Y si una mujer en el oído le besó el cuello y le dijo Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy Me acerqué sus picas y le tendí un anzuelo Vamos a fumar un porro ahí Me gusta verte reír Me gusta tanto que un coqueteo Me gusta verte reír Me gusta tanto que un coqueteo Tengo una idea, no me hables de ti Ni mucho menos de tu pasado Algo en tus labios, color caramín Sugiere que vayamos al grado Me gustas tanto, quisiera prenderme tu nombre Me gustas tanto que no sé por dónde voy Me gustas tanto que no sé por dónde voy Oh, la alegría llegó Oh, la alegría llegó Sé que no sé por dónde voy Sé que no dura para siempre Sé que no dura para siempre Sé que no dura para siempre Quencero, con uno de las dos Estoy feliz Gracias por vernos B card adornluidos